La colaboración del señor Barata ha sido sin restricciones, ha respondido con detalle todas las preguntas que han sido formuladas, no solamente por el fiscal José Domingo Pérez Gómez a través del procurador Martelo, sino también de la propia defensa de los investigados, lo que garantiza plenamente el escrupuloso respeto por los derechos de los investigados como corresponde a una investigación de esta naturaleza. ¿Según los abogados, por ejemplo, ha señalado que el señor Barata ha ratificado lo que dijo en ese momento el señor Mosco? Bueno, en realidad, sin entrar a mayor detalle, de la misma forma que sucedió durante la mañana, el Ministerio Público está satisfecho además porque las hipótesis de investigación se vienen comprobando a través de los testimonios y de los documentos que han sido aportados en su momento por la empresa a través del mecanismo de colaboración eficaz. En esa medida, todos los esclarecimientos que se están formulando para el Ministerio Público representan la mejor forma y el camino de búsqueda de verdad para evitar la impunidad que en nuestro país en su momento se produjo. ¿Ha existido una decisión de parte del señor Borja Barata de declarar y decir la verdad? Totalmente. El señor Barata ha declarado, como repito, con exhaustividad todas las preguntas que han sido formuladas por el fiscal José Domingo Pérez Gómez y también por los abogados defensores que han ejercido de forma, creo, correcta el derecho a la contradicción. De tal manera que estamos satisfechos. Hemos concluido la jornada por el día de hoy. Mañana continuamos lo que es la planificación estratégica de recibir los testimonios del señor Barata hasta el día viernes. En paralelo hay diligencias reservadas también, como ya ustedes han tomado conocimiento en la Policía Federal. Y a partir de todos esos procedimientos, estamos, creo, en el camino correcto de búsqueda y aseguramiento de prueba como corresponde en una investigación tan compleja como es la que venimos realizando. ¿Has respondido sobre pagos en efectivo para los funcionarios de prevención? Sí, ha respondido sobre pagos que efectivamente han sido realizados por el señor Barata. Hay pagos en efectivo. Hay pagos que se encuentran también respaldados por la documentación que el señor Barata se ha comprometido a entregar del sistema Drauzis y MyWebDay dentro del convenio de colaboración eficaz al que ha arribado con el Ministerio Público en el Perú. El señor Barata se ha comprometido a entregar más de 4.000 folios de información proveniente del sistema Drauzis y MyWebDay en donde se detallan todas las operaciones de ruta del dinero y de los pagos ilícitos efectuados por la empresa. ¿La fecha de la entrega de esta documentación es importante? Está en pleno procesamiento porque, como comprenderán, la cantidad importante de información tiene que ser también discriminada en orden a las operaciones, a los proyectos y a las personas que están siendo investigadas. Y como es de público conocimiento, en el sistema se utilizan también modos de encriptamiento, modos subrepticios, porque se trata de procedimientos que la empresa tenía para ocultar la información para evitar la persecución penal en un futuro. Entonces, en esa medida, se ha comprometido a la empresa que tan pronto termine el procesamiento, que no será más allá de la próxima semana, que entregarán esos 4.000 folios que respaldan todas las declaraciones testimoniales que viene llevando a cabo el señor Barata. Doctor, ¿ha terminado hoy la audiencia sobre el metro de Lima? Le pregunto esto porque el abogado, el señor Santiago Chau, ha señalado que hoy solamente se ha visto la parte técnica. Bien, lo que ha sucedido es que en pleno respeto a los derechos de los investigados, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, con corrección y con justicia, lo que ha determinado es que no se hagan preguntas en tanto existan imputaciones contra personas que no se encuentran presentes sus defensas técnicas. En esa medida, se ha preferido, para resguardar los derechos de los investigados, que todas estas preguntas que tienen vinculaciones con los aspectos incluso de carácter político tengan que ser respondidas por el señor Barata el día de mañana con la presencia de los abogados conforme corresponde. ¿Se refiere particularmente al caso del señor Miguel Atala? En general no voy a ser específico. El caso que se va, por supuesto, a interrogar el día de mañana tiene que ver exactamente con esa investigación. Pero no quisiera que solamente se trate de personalizar el tema. Nosotros investigamos casos y como tal garantizamos también los derechos de los investigados conforme así ha sido decidido el día de hoy al momento de evitar formular preguntas en tanto no estén presentes los abogados defensores de los investigados. Entonces mañana continuará la de hoy al momento. La pregunta ahora también sobre si Jorge Barata mencionó algo. Sí, es correcto. El señor Barata ha confirmado también información correspondiente a las declaraciones del señor Nostre. Ha hecho una explicación detallada de todas las cifras que en su momento aportó el señor Nostre. Y en esa medida, reitero, nos encontramos plenamente satisfechos porque la información ha sido detallada, rigurosa, dentro de un clima en el cual el señor Jorge Barata ha colaborado estrictamente conforme fue su compromiso. Los abogados, reitero, también han guardado la altura correspondiente para que este interrogatorio lo que busque es más bien producir información de calidad que creo que como conclusión hemos obtenido el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Sobre el caso de las consorciadas, se le pregunta sobre las consorciadas. Si se mencionó a las consorciadas o de brechu durante el interrogatorio. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, se le pregunta sobre particularmente sobre el gran y en el momento. Si ha contestado todas las preguntas, así es. ¿Este sería algún caso entonces de conocimiento de esta constructora, de gran y mortero? Porque primero fue Irsa. Disculpen, ya no voy a formular declaraciones. Disculpen, más bien. Disculpen, me estamos ya trasladando hacia nuestro hotel. Disculpen, perdón. Bueno, esas eran las declaraciones del fiscal Rafael Vela Barba. Particularmente ha informado que culminó el interrogatorio del día de hoy a Jorge Barata sobre el caso de la línea 1 del metro de Lima. Y informó que se tocaron sobre todo aspectos técnicos y que no se hizo preguntas vinculadas a investigados que no estaban, cuya defensa no estaba presente. Tal como el señor Miguel Atala, ¿no? Este funcionario, ex funcionario de Petro Perú, cercano al gobierno de Alan García. Gracias. Gracias. Gracias.